Bienvenido a una prueba de que la derivada del coseno x es igual al seno negativo x. Entonces, si tenemos la función f de x es igual al coseno x, por definición, la derivada es igual al límite, cuando h se acerca a cero, entonces tenemos el cociente de diferencia que sería f de la cantidad x más h, que es nuestro caso sería el coseno de la cantidad x más h y luego menos f de x, entonces, que sería menos el coseno x todo dividido por h ahora queremos expandir el coseno en la cantidad x más h, utilizando, la identidad de suma para el coseno que se muestra a continuación como referencia, con un coseno de una cantidad de a más b es igual al coseno a por el coseno b menos el seno a por el seno b. En nuestro caso, a es igual a x y b es igual a h entonces, cuando expandimos el coseno de la cantidad de x más h, obtenemos coseno x multiplicado por coseno h menos seno x multiplicado por seno h. Para nuestro próximo paso vamos a cambiar el orden de estos dos últimos términos en el numerador para que tengamos menos coseno x menos seno x seno h. A continuación, escribiremos esta fracción individual como la diferencia de dos fracciones con un denominador de h entonces, estos dos términos serán el numerador de la primera fracción y esta parte será, el numerador de la segunda fracción. Así que ahora tenemos el límite cuando h se acerca a cero de la cantidad de coseno x multiplicado por coseno h menos coseno x, dividido por h menos seno x seno h dividido por h. Ahora, para el siguiente paso, porque tenemos un límite de diferencia, podemos escribir esto como una diferencia de dos límites. Entonces, esta primera línea es la misma línea de la diapositiva anterior y ahora la siguiente línea que escribimos, nuevamente el límite de esta diferencia como una diferencia de dos límites. Entonces tenemos el límite cuando h se acerca a cero de la primera fracción menos el límite cuando h se acerca a cero de la segunda fracción. Ahora, mirando este primer límite, observe como el numerador tiene un factor común del coseno x, y dado que x no se ve afectado cuando h se acerca a cero, podemos factorizar el coseno x. Pero observando el factor coseno negativo x, y observando el segundo límite podemos factorizar el seno x porque una vez más, x no se ve afectado cuando h se acerca a cero. Por lo tanto, debe tener un poco de cuidado al factorizar el factor del coseno x negativo aquí. Si factorizamos el coseno x negativo, cambiará el signo de los términos en el numerador, así que si factorizamos el coseno x negativo del coseno x negativo, eso nota uno positivo. Si factorizamos el coseno x negativo del coseno x coseno h, nos quedamos con el coseno negativo h o menos el coseno h, y luego para nuestro segundo límite factorizamos el seno x tendremos seno x multiplicado por el límite a medida que h se aproxima a cero. De seno h dividido por h ahora, en esta etapa, debemos reconocer que tenemos dos límites especiales aquí. El límite cuando h se acerca a cero de la cantidad uno menos el coseno h dividido por h es igual a cero. Y el límite cuando h se acerca a cero de seno h dividido por h es igual a uno. Y por lo tanto tenemos coseno negativo x multiplicado por cero menos seno x multiplicado por uno, lo que simplifica a seno negativo x. Y ahora tenemos nuestra prueba. Hemos demostrado que la derivada del coseno x con respecto a x es igual a seno negativo x. Pero antes de irnos, veamos la gráfica de f de x es igual a coseno x, y si primo de x es igual a seno negativo x en el mismo plano de coordenadas. Entonces tenemos la gráfica de f de x igual al coseno x graficado. Aquí en azul y la función derivada f' de x es igual a seno negativo x graficado aquí en rojo. Entonces, los valores de la función derivada nos dan las pendientes de las líneas tangentes a la función coseno. Observe como donde la función derivada es igual a cero en cero, pi y dos pi, las pendientes de las líneas tangentes a la función coseno tendrían una pendiente de cero. Lo que significa que tenemos líneas tangentes horizontales. Observe que tenemos una línea tangente horizontal aquí. Aquí, así como aquí. Y observe que la derivada es igual a cero. Tenemos puntos altos y puntos bajos en la función coseno, hablaremos más sobre esto en el futuro cercano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!